La realización de la Expo Pérez Celedón es un tema que lo tiene pendiente el Consejo Municipal de Resolver y más que se habla del análisis de una permuta entre el campo de exposiciones y otra propiedad privada en torno a ese tema que dice la Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur que siempre tiene una amplia participación con la venta de ganado Miguel Mena, presidente de la organización, dijo que años atrás hicieron la propuesta de organizarla pero con tiempo y a largo plazo ahora para una actividad que se realiza en febrero, si es que se lleva a cabo no asumirían una responsabilidad tan grande lo único, afirma, sería la logística de la parte ganadera Bueno, si hemos hecho planteamientos hace mucho tiempo se le planteó inclusive a otros consejos municipales la posibilidad de nosotros que nos dieran por arriendo o alquiler hacer un convenio, pero a largo plazo La Cámara de Ganaderos se caracteriza por ser una organización muy ordenada, muy seria y no vamos a llegar en noviembre a querer organizar una expo para realizarla en febrero eso no va a ser posible, nosotros si intentamos hace bastante tiempo no se logró y que haríamos nosotros en este momento y así lo ha manifestado en diferentes foros La Cámara de Ganaderos en mes y medio, en dos meses organiza la parte ganadera que quede claro, la parte ganadera con quien la Municipalidad de Pérez Celedón le dé la feria O sea, no asumirían ustedes la organización completa Nosotros el turno no lo vamos a organizar nunca de no ser a largo plazo, a 10 años donde haya una proyección, donde haya una planificación y hacer las cosas ordenadamente como debe ser El que se lleve a cabo en el 2020 o no afirma que no es un tema que preocupe a la agrupación Al gremio ganadero, con lo que la Cámara ha hecho que son cosas totalmente diferentes a nivel del país es la única organización que tiene servicios de todo tipo a nosotros como ganaderos no nos afecta a nosotros no nos afecta como ganaderos porque los subsidios y las cosas que seguimos dando las damos de cualquier forma si se ve bonita la expo y da un poco de ilusión y un poco de lucidez al cantón y a la ganadería también pero como que a nosotros nos va a afectar enormemente no nos va a afectar Sobre el tema de la permuta Mena dijo que presentaron una nota al Consejo Municipal pues tienen interés de formar parte de una comisión para que se analice el asunto Ya que hagan una permuta hay una nota presentada al Consejo Municipal de parte de la Asociación Cámara de Ganaderos que conoce muy bien la historia y yo y muchos directores ahí muy bien la historia del campo de exposiciones como fue comprado hay una nota solicitándole al Consejo que queremos un puesto dentro de una comisión que debe nombrar el Consejo Municipal para llevar a cabo el proceso de esa permuta conozco un poco la ley de contratación administrativa y sé que eso es un proceso largo y por esa razón la Cámara de Ganaderos está pidiendo un puesto para conocer el nivel con el nivel de transparencia con cómo se va a hacer y para qué y con qué condiciones queremos estar dentro y conocerse ¿Han recibido respuesta? No, hasta el momento no hemos recibido respuesta al día de hoy y debo decir aquí en Cámaras de Televisión que ya se les hizo tarde para dar la respuesta ¿Precisó que no se tiene mucha información al respecto? Hasta el momento lo que hay son rumores no se ha dicho bueno, es tanta área vamos a verla, conozcámosla entonces lo que hay son rumores no hay nada concreto inclusive se dijo que se iba a ver en un Consejo Municipal un día y dos directores y la Secretaría de Actas fueron a hacer acto presencia para ver más o menos y resulta que el tema no se vio entonces eso hasta el momento yo creo que no hay nada concreto O sea, habrá que esperar a ver qué decisión política se toma también que estamos en un proceso ahorita político ver quién queda de alcalde si continúa la actual o no Totalmente de acuerdo y sí creo que es es una cuestión de ponerle mucho cuidado y la Cámara de Ganaderos va a estar y que quede bien claro con el dedo puesto en el reglón en esa negociación Y la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur están a la espera de una respuesta por parte de la Municipalidad y la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur y la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur y la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur